Como negar Que soy tuyo Si me he perdido en cada parte de tu cuerpo Si el corazón dice tu nombre a latir Como mentir si se ve claro lo que siento Lo que te amo Se me nota en estos ojos En esta boca Cuando te miras Y me besas Con la locura en la cabeza Lo que te amo Se me nota Cuando tu cuerpo me provoca Se miran lenguas en mi cara Que soy el dueño De tu mirada Ay, ay, ay Y como voy a negar Y desde lejos se me nota En estos lentes En esta boca Que vale chiquitita Como negar Que eres mi mundo Si no quisiera Si no quisiera apartarme Ni un momento De tus encantos Que me traen enamorado Que afortunado Que afortunado ser el dueño Lo que te amo Lo que te amo Se me nota Lo que te amo Lo que te amo Lo que te amo Lo que te amo Lo que te amo